Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cuál es mi menú semanal para esta semana. Así que comencemos y hoy lunes lo que voy a hacer es unas patatas fritas junto con unos pimientitos y voy a aprovechar que el día anterior, o sea que el domingo, estuvimos de barbacoa y aproveché para asarme un poquito de carne, que ahora lo vais a ver. Y ese va a ser el menú de hoy. Así que comenzamos pelando y cortando las patatas. Yo voy a cortarlas a tiras, aunque nunca las corto de la misma manera, siempre voy variando, pero en esta ocasión voy a cortarlas así a tiras. Y en una sartén voy a calentar aceite de girasol. Para decir verdad, normalmente lo suelo hacer con aceite de oliva, pero bueno, esta vez me dio por hacerlo con aceite de girasol. Así que voy a freír las patatas. Y mientras las dejo ahí friéndose, lo que voy a hacer es lavar los pimientitos estos que veis aquí, que es una bolsita que compré del Mercadona. Son tipo padrón, pero bueno, que no tienen nada que ver a los padrones. Son pimientos semipicantes, pero la verdad es que a mí personalmente no me salió ninguno picante. Y bueno, ya tenemos las patatitas listas, así que las voy a sacar. Yo lo que hago siempre, como veis, es poner papel de cocina debajo porque me gusta que absorba el exceso de aceite. No me gusta que queden aceitosas, así que siempre, siempre suelo usar papel de cocina. Y bueno, ya tenemos los pimientitos también fritos y ahora pues voy a montar la bandejita con las patatitas, los pimientitos. Y aquí está lo que os decía antes, en mi tupper me hace unos muslitos de pollo. Así que voy a calentarlos en el microondas y ¡voilá! Ya tenemos la comida lista para hoy lunes. Para mí el pollo, para mi marido hamburguesa de ternera, junto con las patatas y los pimientos que habéis visto. Pasamos al martes y hoy ya sí que toca ponerse delante de los fogones y ponerse a cocinar. Así que vamos a hacer unas albóndigas a la jardinera. Y voy a empezar pelando las zanahorias. Y las voy a cortar a rodajas, como vais a ver a continuación. Mentira, no lo vais a ver a continuación, lo vais a ver más adelante. No, voy a cortar, voy a pelar también una cebollita. Y esos van a ser dos de los ingredientes principales para formar la salsa, junto con los guisantes, que lo veréis más adelante. Voy a picar la cebollita de forma muy pequeña. Me gusta picarla muy pequeña porque en esta casa, exceptuando yo, que sí que soy de cebolla, los demás no les gusta. Entonces intento camuflarla de forma muy pequeñita para que no la distingan. En una olla le voy a añadir un poquito de aceite de oliva y voy a añadirle la cebollita y la zanahoria que hemos cortado. Y le voy a poner un poquito de sal. Lo muevo todo para que se impregne todo bien de sal. Y lo voy a tapar para que se haga ahí una mezcla entre el vapor y con el aceitito. Ya veis que va soltando. La cebolla siempre suelta un poquito de caldo, así que así con la tapa puesta, pues como que se hace antes. Y cuando vea que ya está semi hecho, no todo semi, voy a añadirle los guisantes, que yo suelo usar de estos congelados. Y ya sabéis que estos se añaden así, tal cual, del congelador a la olla, no hace falta descongelarlos. Y nuevamente voy a taparlo para que se vayan haciendo. Mientras se me prepara eso, pues voy a ir haciendo las albóndigas. Y en un bol voy a poner la carne, la carne picada, la que más os guste. Le voy a añadir un poquito de sal, un poquito de pimienta. Aunque me veáis aquí poniéndole una barbaridad de pimienta, es porque el bote no cae. Y tres horas ahí, pero realmente no cae casi nada. Y también le voy a añadir un poquito de perejil, que si lo tenéis natural, pues mejor. Y si no, pues ese es el de bote. Y un poquito de pimentón dulce. A mí siempre me gusta añadirle un poquito de pimentón dulce. A continuación lo que voy a hacer es pelar y picar de forma muy, muy, muy pequeñito un par de dientes de ajo. Y se lo voy a añadir también a la carne picada. Le voy a añadir un huevo. Y una rebanada de pan de molde, que yo le quito los bordes para que no se quede, porque están como más duritos. Si lo tenéis sin borde, pues oye, pues mejor. Pero como yo no tengo pan de molde sin borde, pues lo que hago se lo quito y ya está. Y en un platito que he puesto aquí un poquito de agua, hay quienes lo hacen con leche, yo lo hago directamente con agua. Simplemente para que se reblandezca el pan. Y una vez que está mojado, quito el exceso del agua y ya le añado el pan a la carne. Y ahora simplemente pues toca mezclarlo todo con un tenedor o con las manos bien limpias. O bueno, como mejor se os dé. Lo mezclamos todo hasta que queda todo homogéneo, como veis. Y ya pues vamos a ir formando las albóndigas. Que eso sí que no hay otra manera que hacerlo con las manos. Una vez que ya las tengo hechas, lo que voy a hacer es untarlas un poco con harina. Las voy a espolverear así un poquito por encima. Y bueno, pues eso para que se queden impregnadas de harina. Mientras, la salsita esta ya la tenemos casi hecha. Como veis ya está, ya se ha hecho. Los guisantes ya se han quedado blanditos. Porque con el vapor, al ponerle la tapa, pues con el vapor se hace todo mucho más rápido. Y lo que voy a hacer ahora es añadirle una cucharadita de harina. Para hacer que la salsa quede así como más espesa. Una vez que se le echa la harina, tenéis que estar dándole vueltas todo el rato. Porque si no, enseguida se pega. Y bueno, cuando veáis que la harina, pues digamos que desaparece. Que no la veis, al menos no la veis ahí físicamente. Pues ya le añadimos lo que es el agua. Le volvemos a dar unas vueltecitas para que la harina que ha quedado en el fondo, pues que se disuelva por todo. Y yo ya le añado directamente las albóndigas ahí. Diréis, primero se fríen. Sí, lo sé, sé que mucha gente primero las fríe. Pero yo no lo hago por dos razones. Una, porque así, bueno, pues me da la sensación que es más healthy. Segunda, porque se me quedan bien. Y tercera, porque con el calorazo que hace, el mínimo tiempo que yo esté en la cocina a día de hoy, pues es mejor que mejor. Y como veis, no quedan crudas para nada. Y vamos, que están estupendas y buenísimas. Así que os animo a hacerlas directamente así y saltaros el freírlas antes. Vamos con el miércoles y hoy tenemos revuelto de espárragos con gazpacho andaluz. Y para el revuelto de espárragos lo que voy a hacer es cortar los espárragos de forma muy, o sea, en taquitos muy pequeñitos. Vamos a hacerlo en pequeños taquitos. Mirad, aquí os enseño cuándo saber, cuándo, en qué momento, hasta dónde cortar el espárragos. Como veis, se corta muy fácilmente, pero llega un momento en el que no se parte, que tienes que hacer mucha fuerza para partirse. Entonces, a partir de ahí, no es bueno. Parece algo obvio, pero yo, la primera vez que hice un revuelto de espárragos, realmente, o sea, no era tan obvio. Puse más de lo debido y luego se me quedaron duros. En una sartén con un poquito de aceite de oliva, como habéis visto, le añado los espárragos, le añado un puntico de sal. Y nada, luego le doy vueltecitas hasta que se me hagan, como veis. Una vez que quedan ya así frititos y ricos, pues lo que voy a hacer es añadirle los huevos. Al ser revuelto, yo lo que hago es añadírselos directamente en la sartén, como veis. No los bato en un plato y luego se los añado, sino que se los añado él directamente. Y con la paleta, pues ya le doy vueltas y formo el revuelto. Que a mí me encanta, es que me chifla el revuelto de espárragos. Es algo súper sano, súper diurético y de verdad que está muy rico, muy rico. Y aquí tenemos este revuelto de espárragos, que lo vamos a acompañar con un gazpacho. Esa es la palabra, que no me salía al principio, con un gazpacho. Este es de Mercadona y es 100% recomendable porque está riquísimo. Llegamos al jueves y hoy tocan berenjenas rellenas. Tengo varias berenjenas por la nevera, estas en concreto son caseras, me las dio mi tío. Y voy a aprovechar esta que, vamos, que pesa un kilo o no menos, que es grandísima, para hacerla rellena con carne picada. Lo que voy a hacer es, pues como habéis visto, le quito la parte de arriba, la abro por la mitad. Y voy a ir vaciando todo el interior de la berenjena. Para eso, bueno, cada uno tendrá sus truquitos. Lo más importante es que no os cortéis, que vayáis con cuidado. De no cortaros. Yo lo que hago es, pues hago como cuadraditos y voy sacando, pues poco a poco, como buenamente puedo, todo el interior de la berenjena. Y una vez que ya la tengo casi medio vacía, pues con una cuchara ya remato para vaciar, pues esa parte que con el cuchillo no he podido o no me he atrevido por miedo a cortarme. Una vez que ya la tengo vacía, bueno, las dos partes ya las tengo vacías, pues todo el interior voy a ponerlo en una sartén con un poquito de aceite de oliva y lo voy a poner, voy a poner el interior ahí para que se haga. Como veis, le doy cuatro vueltecitas y le pongo el punto de sal y lo voy a tapar, pues lo mismo que antes, para que se haga más rápido y más al vapor, digamos. En la bandeja del horno voy a poner las partes de fuera, las partes exteriores y las voy a meter un poquito al horno mientras hago todo el interior para que la piel no quede tan dura. Una vez que ya tengo hecho la berenjena, bueno, semi hecha, como veis, todavía queda, todavía no es, o sea, todavía está un poquito blanca, es decir, que todavía está un poquito cruda, voy a añadirle la carne picada. Le voy a añadir también un poquito de pimienta. Y cuando veáis que ya la carne picada y la berenjena, pues ya está lista, pues nada, apagamos el fuego, sacamos las partes de fuera del horno y rellenamos. Voy a ir rellenando todo el interior de las berenjenas. Tengo varias recetas diferentes y voy turnando el de las berenjenas, pero en esta ocasión, como veis, es algo súper simple, no me he calentado mucho más la cabeza, por lo mismo que os he dicho antes, porque estamos en verano, hace un calorazo, increíble, y cuanto menos tiempo pasemos en la cocina, pues oye, mejor que mejor. Aquí le estoy añadiendo queso, que como veis, yo lo que he hecho, a veces le pongo queso rallado, pero en esta ocasión, pues he cortado directamente de la cuña, pues lonchitas y se lo he puesto por encima. Le voy a añadir un poquito de aceite para que se haga, pues para que se haga mejor y que se quede más jugosita, si no se queden así como resecas, porque si no se quedan como cocho. Y nada, lo meto al horno un ratito y cuando veáis que quedan así, más o menos, que el queso ya se ha fundido y se ha quedado así como tostadito, pues ya están listas. Y ya tenemos una comida súper rápida, súper buena, súper sana y vamos, riquísima de a muerte. Y llegamos al último día, que es el viernes, y hoy vamos a comer tortilla de patata con salmorejo. 100% español, toma ya. Vamos a empezar por pelar las patatas. Esto de la tortilla de patata parece algo simple, pero realmente es un mundo, o sea que cada uno la hace a su manera y hay un millón y medio de variantes. Entonces yo la tortilla de patatas con cebolla, en mi casa se come con cebolla de toda la vida y vamos, nos gusta así. Voy a ir cortando la patata y yo lo que hago pues es cortarla así como a cuadraditos. Y la cebolla pues también, intento hacerlo lo más pequeñita posible, por lo mismo que os decía antes, porque en esta casa, exceptuando yo, que soy una todoterreno y me lo como todo, los demás son más delicados, papá y la chiqui son más delicados, entonces intento hacerlo lo más pequeña posible para que no lo note. Y voy a freír la patata y la cebolla, que yo lo hago con aceite de oliva, me gusta para la tortilla así que lo hago con aceite de oliva. En otro bol, pues voy a añadir los huevos, los voy a batir. Le voy a poner, en esta ocasión le pongo 5 huevos, dependiendo si son de la talla L, suelo poner 5, si son de la talla M le pongo 6 y le pongo bastante sal, como habéis visto, porque yo solo le pongo sal al huevo, no le pongo sal a la patata, entonces pues al huevo como que lo cargo un poquito más para que luego cuando le añado la patata se quede bien. Voy a ir sacando la patata porque ya está lista y yo siempre la pongo, no la pongo directamente al huevo, sino que la pongo en un colador para que suelte el exceso de aceite y lo dejo ahí unos minutitos para eso, para quitar el exceso de aceite porque no me gusta que quede crecienta. Y luego ya le añado la patata y la cebolla. Ahora, vais a ver que voy a dejar un poquito de cantidad apartada y eso es porque a la chiqui sí que le hago la tortilla aparte porque no le pongo tanta sal, entonces a ella se la hago individual. Y ahora en una sartén aparte un poquito de aceite de oliva, lo caliento, aquí no lo habéis visto pero el aceite ya estaba caliente porque si no se te pega toda la tortilla, pues lo dejo y yo lo que hago es darle la vuelta con un plato porque cuando son así tan grandes, de una sola vez, vamos, es imposible, imposible no es, pero que yo no soy capaz, vamos, que quedaría la tortilla pegada por todos los lados. Entonces pues la giro con un plato y súper bien. Y vamos a preparar el salmorejo, que como veis es el de Mercadona, 100% natural y la verdad es que me ha gustado bastante, bastante, bastante. Yo sí que repetiría, a mi marido no le gustó las cosas como sean, pero a mí sí que me ha gustado. Tiene una textura como veis bastante espesa y voy a añadirle taquitos, trocitos de jamón serrano. No le voy a añadir huevo duro porque claro, como ya comemos tortilla, pues me parecía un exceso de huevos, tanto huevo, huevo en la tortilla y huevo en el salmorejo, pues dije, solo le añado el jamoncito y ya está. Bueno, y el trocito de pan, vamos, que eso no puede faltar, o sea, es que me es inconcebible comerme el salmorejo sin pan, o sea, no, 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 necesito pan sí o sí. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvides de suscribirte y nos vemos pronto en un próximo vídeo.